Hay caballeros que semanalmente necesitan rasurarse y otros cuando mucho después de un mes. Esa alta demanda de los servicios de barbería motivó a Julio Mercado y a su amigo Brian Rodríguez a emprender un negocio que llevan con buen éxito abierto un poco más de dos meses. Ha sido una etapa de reconocimiento de la gente quien pasa por acá, que es de la zona, y dicen ve ahí una barbería. Entonces toda esta gente de la zona ha venido constantemente a cortarse su cabello y han repetido porque les ha gustado. Los socios de Caballeros Barbershop contrataron los servicios profesionales de Ricardo Poveda, quien se encarga de realizar los mejores cortes de cabello y a la moda para hombres. Estamos hablando del Onfay, Linfay, Hanfay y el Paper, que les gusta hacerse ese tipo de cortes y aquí por lo menos en Barba del Caballero están favorables. Hacemos cortes y afeitados, en 100 cortes y afeitados con la barba incluidos son 160, cejas 20. Mercado dijo que sus proyecciones son crecer en otros puntos del país, por lo pronto planean diversificarse. Pero la idea es darle también un concepto y un espacio a la mujer. Entonces estamos en la etapa de comprar accesorios para dar atención a la dama. Quizás ya para en noviembre, diciembre estaríamos brindando esos nuevos servicios. Los amigos comenzaron con un capital semilla significativo, pero sobre todo con el entusiasmo de salir adelante. En algún momento pedimos espacio de vacaciones y él y yo trabajando, pintando, armando los muebles de los polines. Únicamente lo que poder ver aquí que se dio a hacer quizás sean los espejos y los banners, que los banners igual nosotros mismos los diseñamos, solo fuimos a imprimirlos a algún lugar. La barbería la puede localizar también a través de las redes sociales como Facebook. Silvia Méndez Romero, TV Noticias.